Música Hola Ángel ¿Me podéis ayudar a mover el sofá para barrer debajo? Por favor Pues que queremos mover el sofá para poder limpiar A ver, ayúdame tú que... Por favor 1, 2, 3, 1 Ángel Ángel Oye, que estoy en un estudio en la carrera, eh Oye, que está todo duro, eh Qué manera más ridícula de morir, no? Pero está muerto Que no, que no, que tiene pulso Ángel ¿Qué es eso que hay ahí abajo? ¿Dónde? Ahí abajo No ¿Aquí? Ya para casa No He esperado un golpe en la cabeza Oye No 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 Vamos a... bueno, antes de estar limpiado vamos a... Toma, toma. Vamos a... Por favor, ¿queréis limpiar y dejar de beber? Sí. Re-review. Play. Antes de limpiado vamos a ponernos a beber. ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? ¿Puedes limpiar? Re-review. Que tú sabes que no limpio, pero te quiero. Chicos, ¿queréis limpiar? Que no me estáis vendiendo en nada. Oye, que te voy a quitar el polio. No venía a ir a mancha. ¡Esto! ¡Esto! Es que mi comando limpia en la casa, joder.